Hola, mi nombre es Caleb Paul y es un placer comunicarme contigo hoy. Quiero informarte acerca de algunos cambios a nuestros formularios y precios para el nuevo año escolar. Primeramente, nuestros precios han cambiado. El costo para una asignatura en el programa del certificado o el primer nivel es $90. Y también el costo para una asignatura en el programa diplomado titulado o segundo nivel es $169 para un alumno diplomado y $230 para un alumno titulado. Además de esos cambios de los precios, hemos actualizado nuestros formularios para el programa del certificado. A partir del primero de julio, todos los alumnos nuevos de INSTE deben de llenar una aplicación de admisión para el programa del certificado. Esta aplicación es muy sencilla y tiene los datos personales del alumno y también un espacio para que ellos puedan compartir la razón por la cual quieren estudiar con INSTE y su testimonio. La segunda parte, la segunda página de esta aplicación es muy importante y es la firma por el pastor o por el líder de grupo diciendo que esta persona cumple con los requisitos para estudiar con INSTE. Además de esta aplicación, los alumnos también deben de llenar una hoja de inscripción para estudiar en su clase. Los alumnos que ya han estudiado con INSTE solamente tienen que llenar esa hoja de inscripción y el líder de grupo siempre debe de llenar una hoja de pedido de libros para el grupo. Todos nuestros formularios actualizados están disponibles en nuestra página web. Bajo la ficha que dice recursos, donde dice formularios primer nivel, ahí se puede bajar todos estos formularios. También si prefieren recibir estos formularios nuevos por correo postal, por favor contáctenos y podemos enviarlos por correo postal. Si tienen cualquier pregunta, por favor contáctenos. Estamos aquí para servirles. Muchas gracias por ser parte de la familia de INSTE. Que el Señor te bendiga en tus estudios de la palabra de Dios. Bendiciones. Bendiciones.